Es que es solamente accesible para cierto grupo social muy particular, que de alguna manera se los educa como si fueran amos del universo. Hay una tergiversación también brutal, porque eso no se debe a mérito propio, sino que se debe como a toda una estructura social heredada que centra los privilegios en determinado grupo. Y de ahí como esa sensación o esa noción que tienen algunos de estos muchachos, de los cinco muchachos ahí, de la ficción de que están por encima de la ley, están por encima de las normas sociales, las normas de convivencia se las pueden brincar, porque ellos son criados precisamente para eso, para estar por encima. No son hijos de papi, son hijos de mami. Ha llegado un momento de empezar a pensar en los hijos de mami, donde la mami ya es una mujer poderosa, generalmente dueña de una empresa o alta ejecutiva, que provee buena parte del sustento de la familia, y que tiene un poder casi omnímodo sobre la familia y sobre los hijos. Una madre poderosa que cuando hay un hijo débil, como es en la ficción el caso aquí del muñeco, se dedica a tapar las debilidades de ese muchacho. Si le va mal en el colegio, es como a camuflar eso, si es tímido a camuflarlo, si es agresivo a que eso no se note, y a punta de confundirlo a él mismo sobre sus propias debilidades, pues van construyendo un monstruo. No nos contentemos con señalarlo a él, es decir, detrás del sociópata hay una sociedad que le ha servido de caldo de cultivo, detrás del psicópata hay una psique colectiva que le ha servido de caldo de cultivo.